...tandilense, destacadísimo en una proeza, podríamos decir, tecnológica mundial, corroborando nada más ni nada menos que una teoría de Albert Einstein. Pero, ¿quién sabe de esto? Bueno, lo tenemos en comunicación telefónica vía Skype. Estamos hablando de Rafael Ormar Ferragut. ¿Cómo estás, Rafael, Claudio y Cecilia de Multimedios Eleco? Hola, ¿qué tal? Les agradezco mucho la comunicación y el interés por este experimento. Contanos, por favor, de qué se trata. Estamos hablando de antimateria, estamos hablando de cosas muy grosas y que por ahí no están dentro de lo que podemos saber habitualmente nosotros. Sí, la antimateria, hay pruebas de su existencia desde hace prácticamente un siglo. Es un argumento de investigación ya afianzado. Cada partícula fundamental, los electrones, todas las partículas fundamentales tienen una contraparte. La antimateria, en los grandes experimentos, en los aceleradores, justamente se observa la aparición y la aniquilación de la materia con la antimateria. Bueno, la antimateria se usa en medicina, se usa per el PET, Positron Emission Tomography. Es una técnica de uso habitual y también se usa para estudiar los materiales. Justamente en Tandil hay un laboratorio donde se estudia la antimateria y, bueno, yo hice el doctorado en Tandil y eso, bueno, de ahí empecé. El haber descubierto estas propiedades, ¿en qué beneficia a la ciencia mundial? Bueno, sí, es un experimento de física fundamental. Se observa que es posible realizar un interferómetro desde el punto de vista tecnológico, cosa que no se había probado, y ahora se puede usar para hacer algunas mediciones muy precisas. Por ejemplo, el estudio de las propiedades gravitacionales de la antimateria. Es uno de los temas abiertos de la ciencia. No se conocen las propiedades gravitacionales. Y esto está, bueno, colegado con muchos otros experimentos y muchas otras realidades, como la expansión acelerada del universo, etc. Rafael, vos sos de Tandil. Contanos un poquito tu historia y después dónde estás trabajando específicamente. Sí, sí. Yo llegué a Tandil con solo ocho años. Hice la escuela primaria, la escuela Manuel Belgrano, la número uno. Después empecé la secundaria, la escuela técnica. Hice la carrera de electromecánica, digamos. Después, bueno, paralelamente hice mucho atletismo. Entonces hice muchos amigos en atletismo. Después, bueno, empecé a estudiar en la universidad física. Yo, bueno, ya tenía una familia. Entonces trabajaba paralelamente. Tardé un poco más para terminar la carrera. Después hice el doctorado. Ya me sentí muy afortunado de poderlo hacer porque ya tenía una beca para poder realizarlo. Por lo tanto, no tenía que trabajar afuera. Lo hice ahí. Y, bueno, ya aprovecho. Justamente en todos estos puntos que acabo de mencionar, hice muchos amigos. Tengo que agradecer a mucha gente y saludar a mucha gente que conocí en todas estas actividades. Yo estuve viviendo en Tandil hasta que terminé el doctorado, un año más, un poquito más. Y después vine a Italia a hacer un postdoctorado. En teoría vine por uno o dos años. Y, bueno, aquí justamente se estaba formando un nuevo laboratorio con este ASDepositrones, que es el que utilizo habitualmente. Y, bueno, se necesitaba gente. Entonces concursé y, bueno, encontré una opción. Y agradezco también el apoyo de mi esposa, que me acompañó siempre, Silvina. Toda la familia de Silvina vive en Tandil también. La saludo. Y, bueno, ya vinimos con mis tres hijos. Ya vine con los tres. Y, bueno, Sofía, una de mis hijas, vive allá en Argentina, estudió en Tandil también. Y ahora vive en Buenos Aires. Y los otros dos, con mi esposa, vivimos aquí en Italia. Este logro, bueno, realmente viene como a ser la frutillita del postre de un trabajo, por lo que nos has contado, de un estudio que no fue tan fácil ni tan determinante en un principio. Tenías que trabajar, tenías que estudiar, el doctorado. Se ve que ya este don científico ya estaba perpetrado. ¿Con cuántas personas trabajás actualmente y realizaron esta verdadera proeza allí en Italia? Sí, los coautores de este trabajo somos ocho en total. Algunos son del Instituto Nacional de Física Nuclear de aquí, de Italia. Somos dos coautores del Politécnico de Milano. Otro muchacho que terminó el doctorado, justamente el doctorado fue dedicado sobre este argumento, el nombre es Simone Sala, que seguramente fue muy importante para este estudio. Y el grupo de Berna, de Suiza, que son expertos en emulsiones nucleares. Son materiales que se utilizan desde hace más de un siglo, pero que todavía son los detectores con mayor resolución espacial. Todavía los digitales no llegaron a tener esas resoluciones que se obtienen con este detector. Estamos hablando con Rafael Ferragut, hombre que vivió mucho tiempo en Tandil, ahora estamos haciendo un Skype con Italia. ¿En qué parte de Italia estás? ¿Nombraste a Milán? ¿Estás en el norte de Italia? Sí, sí, sí. En realidad el laboratorio, yo vivo en la ciudad de Como y el laboratorio también está aquí en la ciudad de Como. Y pertenezco a una universidad con sede en Milán, pero estoy en un polo territorial acá, como en un campus, entre comillas, en la ciudad de Como. Esto fue, bueno, una noticia expandida a nivel mundial por las características, por la importancia. ¿Cómo fue recibida ahí en Italia? Sí, muy bien. A mí me sorprendió la repercusión que tuvo, porque sí, en Italia, para darles una idea, el Instituto Nacional de Física Nuclear es el ente principal que financia el CERN, del laboratorio de Ginebra, y en su página inicial puso, o sea, este experimento, como, o sea, en la página 1 inicial a mí me llenó de orgullo. Recibimos también las felicitaciones de la directora del CERN y de mucha otra gente. La verdad que fue sorprendente, porque es que es un paso, nosotros obviamente tratamos ahora de hacer otro paso más difícil, que es la interferometría de átomos, que tienen que ver con antimateria, justamente para estudiar la gravitación. Así que, ya, estamos muy contentos. Esto continúa, querés decir que esto es un primer paso, pero continúa la investigación. Sí, 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 sí. Esto es un proyecto que llevamos a cabo, incluso ahora estoy llevando a cabo otros proyectos, queremos estudiar células vivas, ¿sí? A presión atmosférica con unas depositrones, que es otra esfida, otra, ¿cómo se llama? Otra esfida muy prometedora y también muy difícil. O sea, acá estamos hablando que, este fue, yo lo digo un poco como un premio a que somos cabezas duras, porque verdaderamente era difícil y con mucha pasión, con mucha dedicación, pudimos lograr esto y esperamos lograr otras cosas. Estamos hablando con Rafael Ferragut, él está en Italia y en Como, el diario Clarín tituló aquí en la Argentina, el 3 de mayo, hace unos días nada más, por primera vez lograron detectar y medir ondas de antimateria en un laboratorio. Un viernes, hace referencia al viernes anterior en el que salió esta nota, un grupo de investigadores, entre otros Ferragut, festejaron. ¿Cómo fue ese festejo? ¿Y cómo fue el momento en el cual ustedes entendieron que habían encontrado lo que estaban buscando? Detectaron que habían podido medir antimateria. Describinos ese momento y qué pasó entre ustedes. Bueno, en realidad, fueron, hace cinco años comenzamos a proyectar el experimento. Y después empezamos a medir en el año 2017, fines de 2016-2017. Todo el año, en el año 2018, porque hace varios meses que nosotros encontramos el resultado, lo que pasa es que el método científico de que tiene que pasar por referis y todo, bueno, lleva meses hasta que se publica el trabajo, ¿no es cierto? En el mes de junio del año pasado, después de haber mejorado sucesivamente el interferómetro y haber perfeccionado un poco la técnica de observación, observamos una visibilidad muy grande, mayor de la que esperábamos, y fue una alegría muy grande. La verdad que nosotros medimos acá en cómo teníamos que obtener una especie de lastra fotográfica, sacarla de las depositrones en total oscuridad, entonces había que oscurar el laboratorio, la teníamos que llevar a Verna para poderla observar. Por lo tanto, no podíamos enviarla por correo porque pasa controles de rayos X y, bueno, arruinaba la lastra, entonces teníamos que ir en tren, una a una, cada experimento llevaba alrededor de una semana, diez días, media, ocho días, y una a una, bueno, se viajaba, se iba, se observaba, y cuando apareció el primer resultado, verdaderamente ese fue el momento, la eureka, ¿no? Se grita, se festeja, se descorcha un champán, ¿qué se hace? Sí, 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 hicimos algo así, sí, 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 lo festejamos, justamente fuimos cautos porque haberlo encontrado, el experimento no era suficiente, había que probar que el fenómeno era netamente cuántico, entonces había que probar a diversas energías, ¿sí? Entonces empezamos a hacer una campaña de variar la energía y cuando terminamos esto, yo justamente estaba en Estados Unidos presentando justamente los resultados preliminares en una conferencia y bueno, ahí lo que se hace normalmente se pone en un archivo internacional que se llama ARCSID, se señala que se obtuvo esto, no es todavía un resultado científico confirmado. Deben ser de acá de Tandil que ya te están llamando. No, 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 es un compañero italiano. Y bueno, cuando terminamos de hacer esto, en realidad nos pusimos contentos, bueno, porque habíamos terminado el trabajo, pero bueno, faltaba convencer a la revista, ¿no es cierto? Es una revista de óptima calidad, de la línea de Science, Science Advances, es una revista, o sea, el trabajo se puede descargar gratuitamente y bueno, elegimos publicarlo ahí y bueno, ya tuvimos tres referis internacionales que, bueno, criticaron el trabajo, nos propusieron algunas mejoras en la escritura y bueno, llevó tiempo. Ahora, en realidad, estamos organizando un evento porque la primera vez que se observó ondas de materia, la interferometría de materia fue también en Italia, en el año 1976. Y vamos a hacer una reunión científica el 22 de junio, donde nos vamos a juntar el primer experimento hecho con materia y el primero de interferometría hecho con antimateria. Sí, bueno, hay algunas notas de colores porque en algún momento se hizo un concurso y fue llamado como el experimento más bello de la física, pero bueno, esto, no creo, disculpen, yo no soy vanidoso, no creo que sea así, todos los experimentos son hermosos, pero bueno, vamos a festejar, creo que oficialmente con este evento. Ahora, perdón, Rafael, todos los logros, todo el reconocimiento, ¿hay algún premio personal, no sé, a tanto esfuerzo, a tanto estudio, a tantas horas? Porque seguro que habrá habido noche que no habrán dormido. Sí, 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 eso es verdad. Sí, yo la verdad que, y no yo solamente, encontré un grupo de gente muy apasionada para darles una idea, hay veces que tuvimos que hacerlo a la madrugada, empezar el experimento, a horas, bueno, insólitas. Por eso agradezco tanto a mi esposa, a mi familia, por el apoyo, porque yo ya en Tandil era un poco apasionado también, cabeza dura, y cuando se busca un resultado hay que poner mucha energía, pero honestamente uno hace esto por pasión, o sea, es un granito de savia para aportar a la sociedad, a la sociedad del mundo, ¿no? Porque no es a alguien en particular, sirve como todos los investigadores, o sea, yo en esto ahora tengo la ocasión de decirlo, porque, bueno, la gente suscitó un poco de curiosidad a esta cosa, pero todos los investigadores hacen este trabajo con pasión, y hay, bueno, muy buena calidad de investigación en Tandil, aprovecho para saludar a todos los compañeros del IFIMAT, de las facultades actas, también hay excelentes investigadores en Tandil, en ciencias veterinarias, el ANUNCE, por ejemplo, y otros a nivel internacional que tienen que enorgullecer a Tandil. Y repito, es un trabajo, es un granito de arena, como lo que hacen todos mis colegas. Rafael, estamos hablando con Rafael Ferragut, vi a Skype desde Italia y desde Como, un tandilense que participó de una proeza tecnológica mundial. ¿Querés aprovechar, saludar a tu gente, a la familia de tu señora? ¿No anda tu señora por ahí cerca, no? Sí, dice que no. Que no querés saber nada. Tienes que estar preparado, un poco de maquillaje, viste cómo somos las mujeres, queremos estar bien. Bueno, mandale vos un saludo entonces a tu gente, a la gente de tu señora, a la familia de tu señora, a toda la gente que está por Tandil, tus ex-alumnos aquí de Tandil. ¿Es verdad que vos fuiste alumno? Sí, y me lo recordaba él en la escuela técnica, así que muchos a lo mejor ahora te estarán viendo o escuchando, Rafael. Sí, 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 sí. Sí, honestamente sería injusto que nombre a personas, pero honestamente desde la escuela primaria, que ahora hemos hecho un grupo, pude encontrar a muchas personas de la cual me olvidaba el apellido, por ejemplo, porque después de tantos años los estoy recordando y intercambiando comunicaciones, agradezco a ellos, a mis compañeros de la secundaria, que son verdaderamente unos genios, y bueno, a todos en general, a la gente que ha trabajado conmigo, a todos. Rafael, agradecerte mucho, y bueno, no sé si tomaste conciencia que ya sos parte de la historia. Bueno, gracias. En la historia de la ciencia, sí, eso dalo por hecho. Claro, qué maravilla. Un abrazo grande, Rafael. Saludos a tu señora. ¿Cómo se llama tu señora? Sí, saludamos a toda la familia de ella. Sí, sí, Silvina y Parraguirre. Bien. Y bueno, está toda la familia de ella por allá, y bueno, y tantos amigos. La verdad que en ese periodo de la vida se hacen los mejores amigos, así que están todos por allá. Felicitaciones nuevamente de parte de toda la ciudad de Tandil, y bueno, estamos en contacto permanente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Rafael Ferragut, muchos años vivió en Tandil, y repito lo que titulaba Clarín, una proeza tecnológica. Por primera vez lograron detectar y medir ondas de antimateria en un laboratorio. Y ahí estaba Rafael Ferragut formando parte de este equipo. Impresionante. Yo me imagino después de haber terminado el trabajo así, si le gustaba el atletismo habrá salido a correr como para descargar todos los nervios. Para descargar adrenalina. Y puede ser. Puede ser.